En capítulos anteriores para derrotar ¡Estás afraid, ¿no? El que usó sus poderes increíbles para llevar a los monstruos Soy Pilo No puedo creer que estoy hablando con el héroe que salvó la ciudad Yo no soy un héroe No ahora, nunca voy a ser ¿Quieres algo? Um... Just wondering if there's... Anything I can do I don't know, I could... Hey, I could show you around town We haven't been here long, right? A guided tour, what an excellent idea Certainly couldn't hurt to get the lay of the land No, thanks, but I'm not in the mood Oh, don't say that Look, I'll be waiting for you, alright? When you're ready Just let me know No tiene baños No tiene baños Desvió misión secundaria Si vas a ciertas ubicaciones en el mar... No va para para para, bien Misiones secundarias Listo? Ahí te veo Primero voy por la tanta Y después te agarro las misiones secundarias Que seguramente vamos a tener que ir a otro continente Y cosas así No puedo usar el dash Pero puedo correr ¡Ahhh! Hola, muerdo ¡Cállate! Me parece worried Y me wonder if Bob está ok No me puedo tirar ¿De acá me puedo tirar? No ¿Pero para acá sí? WTF ¡Ah! ¡Tienes que parar con el otro! Suena como problemas ¿Qué pasa aquí? El robin está tratando de desecrar a un viejo viejo árbol. Él, ah... se puede despertar. El blu y el blu también. Hemos tratado de explicarle a él que no se puede correr en la caja como esta. Eso ahí es nuestro último árbol. ¡Muy bien! Solo corte un poco, ¿vale? Él ha estado viviendo en la caja por los últimos 20 años. Él ha tomado un poco de tiempo para ajustar. Él va a regresar a él. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Odín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Odín! ¡Odín! ¡Mi nueva chima! ¿Eres un buen hombre, Sir Robian? ¿Puedo enviarlo? Por favor, padre, déjalo a ellos. Por favor. Voy a tener que vigilar 20-30. Casi una ura. No eres una ura. Creo en ti. Dije que no te daría mi arruz, pero nunca dije que no te daría. Es el momento. Nunca se mal de casar la ley. No lo hago. No lo hago. Pero todo lo que hago es para Athia. Y si mi padre creía que esto podría ayudar, entonces también lo creo. Hola, Bob. Una chica extraña de otro mundo. Sí. Tengo tus noticias sobre los portales. El Tarana. Oh, my. Él es mucho peor de lo que me creí. Forgive me. Mi mente es un poco... Wibbly-wobbly. Wibbly-wibbly. Vush. Ha. Vush. 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 Sí, Vush. I need a Vush back home. Where I came from. After I kill this crazy lady. If I survive. You will. I will go back home or I will kill the crazy lady. One or the other. Maybe both. Maybe neither. Agh. Who's to know? Sounds promising. Yes. Yes, yes. I promise. I will work on making you Vush. Have my word. Terrific. The word of a senile old husband. I am glad. Great. What am I doing? In the grove. Let's get you home. Ordi. Yes. Come on. Catch you guys later. Hey, Cuff. Hablando de Bob, ¿por qué no se convirtió en un zombi? He came right through the break with us. I'd say he was mostly break zombie already, wouldn't you? Strange how Auden seems to love Bob so much. Strange? Why? Well, I don't exactly think the world of my parents. I guess being left on your own for years doesn't hit everybody the same way. Then why should it? Humans are horrendously complex creatures after all. The only thing is that. 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 It's gonna happen. No, that's not it. It's gonna happen day. This one. I'm so sorry. Let's see. No, I'm all at the time. Where are the pictures? You, you're at the time... I can see both of them. En realidad, es sobre todo. La ciudad también. Nos... Te agradecemos nuestros gracias. Si no hubieras estado aquí, quién sabe cuántos más habrían sufrido. Puedo haber hecho más. Por favor, sé que estás en dolor. Pero no debes perder el corazón. El barrio en el cuadro. ¿Wallace? ¿Lo conoces? Puede ser un tipo de frivoloso y nonsensical, pero su talento es indeniable. Quizás un tune te puede hacer bien. Realmente, su música tiene el poder de sofrir la alma. Misión secundaria. Espera, no me estás diciendo que ella... ¿En serio? ¿Esta fulbita nonsensia? No, no. Por supuesto no. Mis sentimientos no son... Yo... Quiero decir, por supuesto, yo... No importa. Mi mente. Su música me da un cierto... Corazón. Eso es todo. Si tú dices... A ver... Parece que no. No me pones. Es pones. Buenas. Me alegro. No se preocupen. La bendita... No hacía algo soy. Lo amigo. Bueno. Me alegro. No se preocupen. Ya El deseo y el deber, el señor no va a entrar Ok El deseo y el deber Calcitas Vamonos Es un poco extraño que nos llevaron a entrar sin ningún riesgo Probablemente están petrófilos de ti después de ver lo que hiciste No puedes ser cada cosa, pero esta bien Ahí está el... una iglesia Ah, no, ahí está la torre Y de aquel lado está el... Y acá... por aquí... venimos por acá No podemos salir de la ciudad aún No estamos saliendo de la ciudad, estamos siguiendo al archivo Ah, así que estos son los archivos. ¡Cach! ¡Woo! ¿Qué es esto? ¿Y quién eres? Soy el archivista. Auden dijo que tú eres inteligente. ¿Cómo no sabes lo que es un libro? No, no sé lo que es un libro. No te pareces como un archivista. No te pareces como un héroe. Eso es porque no soy. Yo era un escritón antes. No te pareces como un héroe. Estaba construyendo armas para la mujer que destruyó la ciudad. Ella y yo nosotamos muy cerca. Ella confió en mí y yo confió en ella. Desculpe. No importa, fue otra vez. Ella fue otra mujer, como yo. ¿Qué es eso? 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 ¿Hay todos en esta ciudad? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a ir de un escritón a un bibliotecista? Un archivista. ¿Y una persona inteligente que sabe dónde cambiar su objetivo para la gente de los que necesitan? ¡Los! ¿Qué es eso? ¿Es el plan de la ciudad de Sila? ¿Qué es eso? ¿Me soy el dios de la madre? ¿Nos llaman es Johhidi? ¿No eres el que está planeando a la Sila? Bueno, el nombre es Frey, y parece que no piensas que yo pienso en el trabajo. Tanta Scylla es la más fuerte y más formidable de todas las tantas. Ella controló el ejército, destruyó los pobres, incluso sin las armas que yo he armado por ella. Crushing them con sus manos. ¿Estás empezando a pensar en esto? Este batido, el haridan, necesita que se despegue. ¿Vas estarías haciendo our landa un gran servicio por matar a ella? Nos cuidar de Tanta Scylla. Y la corrupción en su reloj no va a parar de separecer. Pero no. Me confío que realmente llegas. Antes de ir, me sugeriría que aprendas todo lo que puedas sobre los tantas. Los archivos, llenos de libros sobre ellos. Definitivamente no es mi hermana de dios periódica. Ok. El castillo de Prianos. Lo entregó Yohedi a Frey. El origen del dibujo mientras se construía el castillo. Ay, mierda. Y por tanto puede que no sea una representación fidedigna de la distribución final. A la mierda. La fortaleza parece ser casi impenetrable. Una muralla capaz de mantener a raya casi cualquier enemigo. Aunque hay una pasarela estrecha que curiosamente parece conducir desde la muralla hasta la mismísima sala del trono. El corazón del castillo. La escritura atiense. El alfabeto atiense fue obra de las primeras tantas. Deseaban alfabetizar a su pueblo. El plan fue todo un éxito y antes de la aparición del desgarro la mayoría de los habitantes de Asia podían leer y escribir. Por desgracia desde entonces no se ha producido una pronunciación decente del número de enseñantes y recursos académicos disponibles con la correspondiente caída de las competencias del pueblo llano. Para la escritura. Pero la escritura en sí no es muy complicada. Como demuestra el hecho de que Freil esté aprendiendo un poco de ayuda a Cepo. Castillo. Yo he declaido. Vale. Se ha dicho. A verlo. Desde el tiempo inmemoriales nuestras tierras han sido gobernadas por las tantas. Benditos sean sus nombres. No nos concierne saber de dónde surgieron sus poderes. Solo debemos sentirnos agradecidos por las incontables ocasiones en que nos ha salvado a los catástrofes. Las más importantes destacadas ocasiones que fueron fuentes de salvación y se encuentran la purga de los nefandos redig. La purga de los nefandos redig. No merecen más que nuestro amor y respeto incondicionales. Pues son ellas las que nos hicieron acienses. El señor de la ciudad de Arcusca. Marboleda de Arcusca. Pero se ha firmado un idea para que los lugareños de cosechas de la ciudad de Alder Pass en Inverno se transformaron en un centro de operaciones en mayor escala. Ok. Consejo de Sithpal. Ah. Esto ya lo leí. Solamente que lo habren. Habían que regalarse a Athia, y las personas sabían que les guste Sí, aunque nunca lo sabías ahora Se convirtieron en nuestras opresoras Su cambio de conducta fue radical e incomprensible Se volvieron agresivos llenos de oro Una adversidad de las que fueron a Sansa Ancila y Prap Dejaran de confiar en nadie Llegando al extremo de hacer daño Intencionadamente a gente inocente Las Sansa Cinta y Olas desaparecieron por completo Y abandonaron su súbdito en la base de la corrupción Esto lleva a Athia Al lamentable estado en que se encuentra en este momento Una tierra sin gobierno regida por solo el miedo Se va robando los libros de la biblioteca Impresionante Acá no hay nada Esto no le di yo Una análisis en profundidad de lo que hace a la magia de la Tanta tan poderosa Desafíos de hechizos En los libros antiguos que hay desperdigados por toda Athia Encontrarán detalles de todos los desafíos en los que Frey puede mejorar sus hechizos Si el visión de un hechizo acepta el desafío relacionado a él Cumple las condiciones para mejorarlo Consulta la sección magia en el menú Para ver todos los desafíos que ha enfrentado Hechicería Aprende el hechizo correspondiente antes de ver en este desafío Nivel 3 Cambiar de ventana Más 12 Absorbe vida del enemigo No, de hecho Abandonar Si lo quieres cancelar desafío No No Más 38 Volver a convertir en mana Potencia de daño Magia me da Desafío ¿Puedo aceptar tres desafíos? Sumo yo Volver Volver O si podrías aprender algo de eso. Puedes tomar algunos consejos y trucos para tu propia magia, quizás. Sí, quizás. Puedo usar la ayuda. Mientras la corrupción seguía asolando nuestras tierras, dejándonos sin comida, sin hogar y hasta robándonos la vida, rozábamos para que las tantas volvieran a salvarnos una vez más, como habían hecho con Natia en tantas ocasiones. Y aún así, incluso cuando temblábamos de miedo, los cognoscentes nos advertían que los que nos negábamos a creer, de lo que nos negábamos a creer, que la corrupción surgía de los castillos, de las propias danzas, que nuestras antiguas protectoras podían ser la fuente del mal que nos azotaba. ¿Qué? Espera. ¿Fueron los tontas que causaron el descanso? ¿Qué diablos pasó a ellos? Creo que más de un poco de sus propios sujetos, vinieron a pensar en la misma cosa. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué las danzas se pusieron a...? Se... se... Crearían el desgarro. Puede que uno de los mayores misterios de Apia sea lo que ocultan los labios sellados que hay por todo su territorio. No se sabe con certeza qué magia los mantiene sellados. Es posible que las danzas fueran quienes los cerrasen. Pues son las únicas que han entrado en ellos en alguna ocasión. Se dice que son muy traicioneros. Y que los guardan unas bestias terroríficas. En cuanto a que están intentando proteger esas bestias, la leyenda habla de unas reliquias antiguas que se esconden en las entrañas de cada laberinto. Junto al escrito de la primera tanza. Ok. Esa cosa que leímos, fue escrita por la primera tanza. Y parece que todavía habrá más de ellos que encontrar. No me molestia aprender más. Supongo que podríamos mantener un ojo. Pues bueno, podemos hacerlo. Nos estamos llevando todos los libros. Así que los Tontas tenían superpowers que usaban para mantener los atlios seguros. Y los personas los amaban por eso. Los amaban, incluso los amaban. Pero luego algo cambió. En vez de proteger a los personas, empezaron a hacer que los sufren. Y luego aparecieron. Unos amaban. Unos amaban. Pero no tiene sentido. ¿Por qué se quedara así? Eso es suficiente para ahora. Creo que estoy bastante en la base de los tontas. Entonces, me recomiendo que nos descanse. No. No. ¿Sabe que las tanzas crearon el desgarro? ¿Por qué? ¡Alguna de los tontas. Letra押ra el desgráforo, ¿no? ¡No se acuerdan. No, it's el que no se acuerdan del día a la ciudad. ¡Ah! Pero... Lez con este lado al día. ¡Ah! No, no del día al día a la ciudad. No, no! Si es lo que no solo te haces dejar de ir del presidente. ¡Ah! Pero, no, no, no. Lo que te haces la culpa de este descaro! Todos los que lo harán, seguramente morirán. Los que conozcan con ella van a morirán en agonía, como el niño. ¿Qué te dije? Calma, Frey. No le déjame pasar a ti. ¿Crees que porque has regresado a ese maldito, viejo dotard a nosotros que algo ha cambiado? Bueno, piensa de nuevo. ¡Vamos a la luz de nosotros, un brindador de la maldición! ¡El Councilman dice la verdad! ¡Leave este lugar! ¡Vamos! ¡Fuck! En realidad, lograste ejercitar un poco de control de la misma. Estoy imprescindible. No tan imprescindible como estoy. Están no valientes tu tiempo. Tu hiciste lo correcto. Supongo que es por aquí. ¿Será que ese le ayude a la tanta hacer esto? ¿Tienes algo que necesitas hacer antes de irnos? ¡Cállate, si aún no estás terminado con lo que necesitas hacer aquí! ¡Cállate, si aún no estás terminado con lo que necesitas hacer aquí! ¡Mapá! ¡Cárgate! ¡Librería! ¡Esto es la tanta! ¿No está bien! ¡Guardía el tesoro! ¡El cofre del Tesoro! ¡El Tesoro! ¡Bien! ¡Bien! ¡El baño aquí hay algo más! Y hacen que se caen de hambre el resto de ellos. Por aquí no, supongo. ¿Mapa? De hecho lo estoy mirando, está hacia ahí. ¿Cofre? Creo. Hola. ¿Cómo andas cabra? Bueno, cabra. Hola, ¿cómo estás? Tendría que ir por las secundarias, pero... No tienen pinta de ser buenas las secundarias. ¡Ey tú! ¿Puedo abrir esto? No. A verlo. El coso del tesoro está por ahí. El cofre está por ahí. Quería ver si había otra forma de subir. Estoy seguro que no tienes nada que hacer. Lo que pasa es que si derroto la Sansa capaz que me lleve a otro lugar, entonces la secundaria va a ser importante. Y por dónde entro. Si no es por ahí. Si no es por ahí, no es por aquí. ¿Por dónde entro? Si no es por ahí. Oye, al menos que está acá abajo. Oye, al menos que está acá abajo. Permiso. ¿Puedo abrir el zapatizo? ¿Puedo abrir el zapatizo? No tiene mucha verticalidad que hay. Es como si alguien ha hecho una ciudad toda fuera de la secundaria. Lo que se hace ahora, supongo. ¿Qué fue eso? ¡Ey, librero! ¿Estás interesado en estos libros? Tienes un buen ojo. Son trastornos de una especie. Todos rescatados de las comunidades abandonadas. Oh, genial. Hey, esta en realidad se ve muy útil. Es acerca de la fabricación. Pero parece que probablemente sea valiente. Sería feliz de darlele a ti. Por un precio. Colecto cosas viejas, ¿viste? Puedo encontrar algunas y... ...puedo ser persuadible. ¿Qué es esta vieja pequeña? Bueno, ahora. ¿No es eso una belleza? Necesito más de uno de esos, dependiendo del libro. Pero... Aquí. Veo. Tengo una moneda. Tengo una moneda. Tengo una moneda. Tengo una moneda. Es una moneda. Tengo una moneda. Tengo una moneda. Tengo una moneda. ¿Qué es esta vieja pequeña? No hay nada que te molestes, ¿eh? Oh, a ver la próxima. Vale, nos vemos. A verlo. Acá está el... ...el herrero. Creo que era el herrero. Decidió que me tomara en mi oferta. Ok, bett, dame mi la carrera. Excelente, esto es excelente. Bien. Empezaremos en el cuadro en la ciudad inferior. De esta manera. A ver, ¿qué significa? ¿Qué es? El baño inferior donde todos los refugiados vivían. Y el cuadro aquí, es su corazón. ¿Estás refugiado? Mis padres fueron. I was born here Sephal are born and bred, anyone my age or younger pretty much has to be You're young Olivia's friend Ella, this is the girl Olivia was talking about Amazing girl Oh come on, I wouldn't go that far Olivia used to look after my Ella for a lot, you know But I never heard her talk about another grown-up like she did you Must have been very special to her You think so? She was special to you too Hola I imagine Hello Hello What happened? What happened? What happened? What happened? What the game guys? I'm with the Forspoken It was interesting Yes, it's good, it's good But if you have used the powers I guess we haven't ever actually spoken a few times But we're just kind of connected, you know? You remind me of her She was strong And you could trust her And she was strong And you could trust her She was strong And she was strong And watch yourself out there if I was you Oh, really? I'm a big player Okay, I'm a big player Oh, I'm a big player Yeah, I'm a big player I feel like I'm a big player Oh, I'm a big player What the game guys can do to help her? Nothing Oh, okay And anything that happened to my son I can't I can't Hola. Estaba solo observando la naturaleza de la vida. Un momento, estamos riendo para el mundo. Y a la siguiente, no me quedo por aquí. en el mar. ¿Qué miedo puede llegar de amor en este tiempo? Probablemente puede terminar solo en tragedia. Me odio decirlo, pero podrías estar bien. ¿Algo de música, quizás? Aunque me miedo que lo hará un poco precioso para levantar la mooda. Ok. Entonces me permiten hacer el terror horrible de Prenost. Realmente necesita ayuda en llamar esto. Prenost es una tierra muy difícil y sincronizante. No todos los que hacen la viaje allí están muy felices para escapar de un frío y para aquellos que se quedan detrás, no restos, sino la lluvia. Te harías bien para cuidar si planeas de venir allí mismo. No es exactamente lo más iluminante de los títulos, ¿no? Eso es el problema con estos tipos de arte. Muy poco en el camino de consejos prácticos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Prenost es malo. Quédate fuera. Esa fue casi el mensaje, ¿verdad? Ok. Esperen que me están hablando. Wally. ¿Qué pasó Wally? ¿Qué pasó? Todavía no le cargué. No, 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 no. Me quedo de verdad. Me sorprende que hay muchos lugares para los criminales esconderlos en una ciudad así pequeña. Sí. No mucho en el camino de las personas que disparan a ti. Bueno, a ver... No es el mejor lugar para exorcizar las urgencias de los enemigos de uno. Vamos a hacer esto Vengo para acá Bueno, me dejabas hablar con la pendeja ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sufren? ¿Seguimos? Sí, dale A ver, la visita que lleva Yo supongo que le sirve porque te enteras de las cosas, de lo que sufre la gente A ver aquí es básicamente tu terapia Es malo que no es adecuada para la habitación humana ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? A veces, pero no tenemos una prioridad aquí La ciudad de Upper CITY viene primero En eso, y en todo lo demás Eso es muy difícil Pues sí Ahí está donde tenemos la agua Uh, ya he visto eso Gracias, pero ¿En serio? Bien, entonces Déjame enseñarte algo más Ok Ok Por eso puede subir la moral ¿Qué? ¿Puedo ver? Lo que es muy peligroso Es que está muy peligroso Es que me gustan que alguien como ese Vuelve las calles No se superviven ¡Vale! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ciadre! ¡La señora! ¡Ciadre! ¡Y vos no vas a la cerca! ¿¿Eso? ¡Hey! ¡Eso no hay manera! Es genial. Estoy acostumbrada. Realmente. Estaba esperaba de ver ese temprano tuyo en acción. ¡Betty, pequeños gossips! Aunque... Supongo que es bastante preocupante. Con tu poder... Puedes poner toda la torre en su cabeza, justo así. Sí... Tienes algo más, ¿vale? No esta mierda de nuevo. ¡Soy nadie! ¡Soy sobre esto! ¡Hey! ¿Te gustan animales? ¡Están bien! ¡Bien! ¿Te gustas esto, entonces? ¿Por qué ya anduvimos? Bueno... Aquí es donde guardamos toda la vivienda. No podemos comer carne muy poco, pero... Lo hacemos bien. Supongo. ¡Hey! No puedes crear comida sin aire, ¿no? No importa. No puedes ver nada más. ¿Se puede salvar de la hambruna? Entonces... No, no, no. La gran aburrida es la gastronomía. ¡Los bajos o pobres! Todos nos vamos en el final. Una barra y un cemitério. No lo ves así mucho. ¿En serio? Es bastante buena ordenamiento. Los animales ayudan a mantener el agua. ¡Claro! Y en cementerios aportan nutrientes para el pasto. Y los animales se alimentan del pasto. Y gracias a los animales, está cuidadito. Ok. Dar de comer a las ovejas. Vamos por comida. Dar de comer a las ovejas. Probe a encontrar ovejas que tengan hambre y darles de comer. Para utilizar el escáner de cepo para descubrir a las anegas. ¡Vamos a una de ellas y guarde tu mano! ¡Nananananananananan! Este tipo es una mierda. ¿No los batas? ¡Oh, intentamos! ¡Pero ese tipo... ama sus batallas de agua! Estaría bien porque después lo pueden... ...pilar y esas cosas. ¡Vámonos! ¡Siguiente! ¿Y este? ¿Me ignoran, será? No. Está pastoreando, digamos. Cuidando a las ovejas. Fluffy. No. ¿Para quién no hay? Apachá. Mision secundaria normal. Bueno, termino esto y voy a matar a la Tanta. Y ahí... ...lo dejo. porque van a hacer 6 horas casi que estoy bien fluffy nubecita ¿una más? queda una ¿dónde? como dije, este es el jardín hay tantos de ellos si, bueno, si están muertos, están ahí todo lo que han muerto ya es aquí, es verdad todos terminamos en el mismo lugar, perdón temprano maldita, tú realmente lo vas a caer, ¿verdad? nuestro favorito de salvador ¿cómo se va a caer? ¿no te crees? Puedo poner un signo, ¡correcto! Supongo que es hora de te mostrar la ciudad superior Es de donde llegamos, y no la distancia ¿O querías mirar un poco más, primero? No hay objetos aquí Espero que... Por acá no es Por aquí tampoco es Se va a dar la vuelta para allá ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedes darme una demostración rápida? Absolutamente no No eres algún... Perfomera de la calle? Mira, me lo siento, pero no son para la presentación Ah, ¿verdad? Esperaba que me dieras otra vez Pero creo que ya he visto No es suficiente Adios es como bueno que ya sabes ¿Cuántas veces tengo que decirte? No soy tu salvador No soy tu salvador Sí, sí Y ellos obtienen la mejor comida La mejor comida Y la mejor parte de la ciudad para ellos mismos Y la mejor parte de ellos 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 Quizás no nos vamos a hacer mucho ¿Vamos a conseguir...? ¿Es no es nuestra lugar? ¿Cuál es el identificado? ¿No es un tipo de presentación en los personajes? Pero todos son un poco escurrosos alrededor de las aguas. ¿Quién piensa de la moda en un momento como este? Los que quieren escapar de la realidad, me imagino. Sí. Mmm. Este es el mausoleo. Nuestros espíritus vienen aquí cuando murimos. ¿Qué haces aquí? Y tú, tú hablas en la ciudad. Sí, no tienes derecho a estar aquí. Ni dos de ustedes. ¡Suscríbete! Ah, de todas las personas que van a entrar... ¡Frey salvó la ciudad! Si alguien deservedes a estar aquí, ¡es ella! Si ella quisiera, ella podría convertirte en un corazón. Pero ella nunca ha hecho eso. ¿No es cierto, Frey? Ok, ¿puedes dejarlo ya? ¿Qué... ¿Qué pasa con ustedes? ¡Puedes dejarlo de repente! Si quieres salvar tu ciudad, hazlo a tu madre. No me tragas a esto. ¿Qué pasa con nuestra tour? Hay bastante de ver. No necesito una estúpida de tour. Bueno. Vamos a matar a la pendeja. Vamos a matar a la pendeja, y ahí vemos que hacemos. Por favor, Frey, espere! Escucha, ¿vale? Nunca dije que te ayudaría. Con cualquier cosa, nunca. ¿Entendiste? Me siento, solo me trajo, supongo que. Pesejo, déjameミos a una última lugar. No, ¡no! ¡Vamos! Idete, por favor. No, no, no. Una vez que me lleves a una respuesta. ¡Eres una olvida! Por lo tanto, y yo estoy saliendo. ¡Gracias muy, cariño! Vamos a ir. Saving the city. Eso no es verdad. Y tú lo sabías. Nosotros estamos en la caída. Me incluyendo. Espera, ¿esto es por qué te encontraste a mí en el primer lugar? ¡Pilo! ¡No te deberías dejarme encontrarte a ti salgando, chico chico! ¡Oh, no! ¿Dónde estáis? ¡Aquí, ahora! ¡Oh, no! ¡Es el boss! Lo siento, Freddy. Tengo que ir. ¡Oh, no! El regracimiento protege la ciudad. Las flores rojas brillantes han nacido todas en el interior de la muralla de Zipal. Y el cuidado con el que está preparado sugiere que el amable adulto le echó una mano. ¿Qué? ¿Sabes? No he tenido plantas antes. ¡Y esperamos que sea que no se suceda de nuevo! ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Oye, mía! Mi amigo me dijo que tienes un objeto extraño que mantienes en tu pocket. ¿Un ob... Oh, ¿me quieres esto? ¿Qué es eso? Ah, se llama un smartphone. Ah, ¿cómo lo diré? Es como una cosa que te permite hablar con gente de longe de los lados. O, ah, turnar lo que ves en las fotos. ¡Wow! ¿Eso significa que puede turnar lo que ves en las fotos? De fuera de la puerta? Sí, supongo. Solo he visto dibujos de los libros fuera. ¿Puedes... ¿Puedes traernos fotos? No veo por qué no. Solo no esperes demasiado, ¿vale? No soy una gran fotografía. No sé qué es eso, pero... ¡Gracias! ¡Estoy tan emocionada! Ok, entonces... Tal vez... no... no vale nada. No soy realmente una gran persona de cámara, para ser honesto. Estoy muy seguro de que ellos estarían encantados con todo lo que les mostrán. No es como si tuvieran mucho más que mirar. Quizás no sería tan malo que despedir por ocasiones, darles un poco de salida. Estás correcta. No me costará mucho, y supongo que significaría mucho a ellos. ¿Estás listo entonces? Sí. Es hora de ir a matar a esa mierda. Ok, ¿dónde están? Lo primero. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo primero. Ya me van a poner una ubicación marcada como Auden. ¡Ah, la mierda! Está lejísimo. Fortaleza apenas. No, lo voy a dejar acá. Bueno, nada. Esto se va a ir cortado para... 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 ...youtube. No es demasiado cerca del castillo. Realmente sabes todo, ¿no? No. No. Simplemente me ocurrió que la map. No. Esto se va a ir cortado para la mapía. pero no? O sea. Ehm.. Que esto se va a ir cortado para... ¿Sabes? Que esto se va a ir cortado para... Análisis? Este, el hueso. Obviamente me gusta, josé... No, no, no... Me gusta, si no me gusta, quedo... Vuelvo a trabajar con este meme. Adelante... Es que, no, no. Muy grande y... ¡Vuelvo a trabajar con la cara! Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por estar, nos vemos en la próxima y chau chau.